UPAEP, celebramos lo que somos, 50 aniversario. Ariadna Vicencio González, maestría en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Pertenecer a una gran institución, pero también tengo la oportunidad de colaborar y de contribuir en la formación de estudiantes que son líderes y que siempre están en busca del bien común para transformar a nuestra sociedad. Es un programa de calidad, pertenecemos al Sistema Nacional de Postgrados de CONACYT. Nosotros nos enfocamos en dos áreas. Primero, que tenga las competencias para realizar consultoría, es decir, que se pueda insertar como persona externa e incidir de manera positiva en el bienestar de los colaboradores, pero también en su desarrollo, también en la gestión del talento. Y por otro lado, también tenemos la parte de la investigación. Nuestros estudiantes, al ser un posgrado de CONACYT, pues desarrollan las habilidades de investigación que después van a ser este indicador positivo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque entonces pueden realizar estudios dentro de las mismas empresas. Un programa en donde todos los docentes están muy preparados y que también los enfrentan desde el primer momento a lo que sucede en las organizaciones, a este mundo cambiante en donde cada vez hay más tensión, más estrés, más presión. UPAEP se preocupa genuinamente por los estudiantes y por generar en ellos este liderazgo y el foco en el bien común. UPAEP, la universidad transformadora.